Amables televidentes, ya estamos de vuelta en este subespacio deportivo Copa, informándoles que ecuatorianos ya están en Brasil, así como lo escuchan por la fecha 27 del campeonato brasileño. El ecuatoriano Juan Cazares anotó en la victoria del Corinthians ante Botafogo, pero eso no es todo. Entre tanto, Robert Arboleda y Alan Franco también jugaron en la victoria de sus equipos. Tenemos todos los detalles. Revisamos los ecuatorianos en Brasil. Botafogo cayó en casa cero por dos ante Corinthians. Juan Cazares al minuto 34 marcaba el cero por uno. El ecuatoriano se estrenaba con la camiseta del Corinthians. Y Mateo Smital al minuto 90 puso el cero por dos final. Fluminense cayó en casa uno por dos ante Sao Paulo. Premio en Da Silva al minuto 15 adelantaba a la visita. El mundialista Fred a los 48 minutos ponía el 1 por 1 transitorio. Y otra vez Brenner da Silva al minuto 69 puso el 1 por dos final. Robert Arboleda fue titular los 90 minutos. Atlético Mineiro derrotó 2 por 0 a Coritiba. Frank Iyoran al minuto 66 puso el 1 por 0. Y Eduardo Saza a los 83 marcó el 2 por 2 final. Alan Franco entró al minuto 63. En Copa informó José Borbore. Y danza de pases en Ecuador. Varios clubes ya comienzan a reforzarse con miras a la temporada 2021. Emelec confirmó a Barceló y contrató al delantero Alejandro Cabeza. Mientras que Macará e Independiente tendrán nuevo estratega en sus banquillos. Comienza la danza de pases en el fútbol ecuatoriano. El club Sport Emelec renovó un año más de contrato con su delantero Facundo Barceló y el mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez. Además contrató al delantero Alejandro Cabeza, ex Aucas. Se unirá al equipo millonario. No seguirán Van Goura ni Roberto Latú Cordoñez. Su futuro estaría en el Aucas. Mientras que el cuadro oriental suma más refuerzos. Franklin Carabalí, defensa central proveniente de la América. Steven Tapeiro, Ignacio Herrera y el defensa Ángel Bioti provenientes del técnico universitario y Macará respectivamente. Además renovó con su figura y goleador Víctor Figueroa. Universidad Católica confirmó la llegada de Alejandro Alzugaray de buen desempeño en el Aucas. Además confirmó la renovación del defensa Júber Mosquera y del volante Andrés Oña. Marlon de Jesús luego de descender con el Nacional continuará su carrera en el extranjero. Llegará al club binacional de la primera división del fútbol peruano. Macará confirmó la llegada de su nuevo entrenador, el uruguayo Eduardo Favaro, compasado en los puros criollos y Aucas. Y cuatro refuerzos más para la siguiente temporada. Y finalmente, independiente del Valle, hizo oficial la llegada de su nuevo técnico. Se trata del portugués Renato Paiva, de 50 años, proveniente de las inferiores del club Benfica. En Copa informó José Borbó. Esto ha sido todo en Copa, pero Mayrita tiene más información. Adelante, bombón.